Después de varios meses, el jugador del club Sport Boys del Callao, Rodrigo Cuba, volvió a hablar de su pasado mediático con Melisa Paredes. Si bien es cierto, uno nunca está acostumbrado a esa posición, te llegas a adaptar ya en el proceso porque hemos estado bastante tiempo juntos. Nunca uno espera llegar a tantos problemas. Lo único que en todo ese proceso, aparte de estar destruido, lo único que quería era literalmente jugar. En una entrevista brindada a un canal de YouTube, el futbolista lloró al recordar los enfrentamientos que mantuvo durante varios meses con la madre de su hija. Uno nunca, no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Creo yo que todo se aprende y te ayuda a crecer como persona. Si bien es cierto, han sido meses durísimos, que muchas veces incluso, a todo recordarme eso, tengo clara la pregunta de Alexis Blanco que me hizo una vez en Camerín. Me dijo, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces para jugar con tanto problema? Y yo dije, no sé, no sé, no sé, me refugio en mi futuro. El apoyo de mis padres, de mi pareja, fue vital, definitivamente. Tras tantos meses de polémica, el gato Cuba y Melisa Paredes llegaron a un acuerdo por el bienestar de su menor hija. Hoy por hoy, todo nos ha servido de elección, a todos creo, y que el mensaje es uno solo, que tenemos que buscar priorizar y salvaguardar el bienestar de nuestra hija. Tenemos que seguir así, porque hoy por hoy vemos una niña feliz, una niña feliz, contenta, llena de amor. Y eso creo yo que es lo que hemos tenido que hacer desde el inicio. En verdad tuvimos, yo me acuerdo claro que ya cuando estábamos en el final ya, o sea, cerca ya de poder volver a ver a nuestra hija, yo quería. Le dije, necesito ya más tranquilo, más calmado, necesito hablar con ella. Esperé y ya cuando pudimos volver a ver a nuestra hija, le dije, necesito hablar contigo. Me acuerdo que habíamos hablado que una hora de las cosas claras, creo yo que ambos habíamos hecho el mea culpa y recapacitado de que una situación así no se puede volver a dar. El fin de semana pasado volvieron a juntarse para celebrar a lo grande el cumpleaños de su engreída. Qué difícil cuando los problemas los conoce todo el mundo, todo un país, y empiezan a opinar todos, todos se meten, incluso hay personas que sí, comentarán con cariño, esperando que suceda lo mejor. Pero hay muchos otros que también son mensajes que no ayudan en nada, que no aportan. El único que hace es contribuir a los problemas que tiene esta pareja. Hubieron errores, hubieron errores. Hubieron cosas que no debieron pasar, hubieron cosas que no debieron pasar. Pero hubiera sido seguro, mucho más sencillo, que no hubiera un hijo al cual decirle después las cosas que han pasado. Estas fueron declaraciones del gato Cuba en un programa de YouTube con el flaco Granda. A mí me sorprendió verlo derramar algunas lágrimas en esta entrevista porque tuvo que pasar muchas cosas para llegar a esta pérdida de la tenencia compartida que tenían Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. Y en el caso de que la mamá de Rodrigo se encarga ahora de la niña temporalmente, creo que ahí los dos se dieron contra la pared y dijeron aquí tenemos que arreglarla de una u otra forma. Yo sigo sin entender por qué algunas personas esperamos llegar a lo máximo hasta donde ya no podemos para recién entender la situación y dejar de lado nuestro orgullo como persona y pensar como papás. Bueno, en realidad él no ha dado muchas entrevistas, pero de las pocas que ha dado, pienso yo que para mí esta entrevista es la más sincera y a corazón abierto. Ellos se han acostumbrado a estar en los medios. Yo noto que a ellos, al final de cuentas, les encanta abrir el periódico y leerse, así sea por una cosa tan espantosa como esta. Yo no le creo nada a Melissa, yo no le creo nada al gato Cuba. ¿Por qué? Porque ellos se han vuelto personas adictas a los medios. ¿Qué tiene que dar esa entrevista? ¿Era necesaria? No. ¿Es obligatoria? No. Lo que pasa es que ya se acostumbraron a estar en los medios. Les encanta, les gana la figuración y es por eso que siguen utilizando su espantoso drama para seguir vigentes. Así lo veo. Mirémoslo por el lado positivo. Por lo menos el que no ha salido a hablar ha sido el papá del gato, porque ahí aparecía el vocero del muchacho. Bueno, al papá del gato parece que lo han mantenido. Porque son una santa de figuras. Lo están manteniendo bien al margen de toda esta historia, porque en estos encuentros, cumpleaños, el señor ni aparece, o si está en el cumpleaños, aparece en una esquina. ¿Era necesario dar esta entrevista? Ya, pero esto sucede que terceros que se habían metido desde un inicio, ya no del lado del gato como del lado de Melisa, terceros estuvieron metiéndose muchísimo en estos problemas. ¿Cuándo ha parado que han dejado de meterse los terceros? ¿Cuándo ellos pierden la tenencia de la niña? No, porque todavía había perdido la tenencia Melisa Paredes y el señor papá del gato Cuba la seguía amenazando, la seguía prácticamente insultando. Se acostumbraron a ese show, se acostumbraron a verse en los medios, se acostumbraron a esa horrible fama. ¿Crees que por eso, a pesar de las críticas, Melisa regresó también al reality de baile? Pero vas a ver que a ella lo que le interesa es verse en los medios, prender el televisor y estar en las noticias. Se acostumbraron y les encanta eso, así sea por su drama. Por ejemplo, como Carlos dice, ella quiere seguir vigente, ya ingresó al reality, pronto Michelle Alexander la puede tener en alguna telenovela para continuar con su carrera como actriz. ¿Por qué están pensando en dos personas que son papás? O sea, ¿por qué están pensando en lo que quieren ellos? Y esta criatura, ¿en qué momento le explicaron? ¿En qué momento la van a alejar de todos estos problemas? ¿En qué momento va a parar esto? Han decidido como familia, ambas partes llevarse bien. Ojalá que realmente sea sincero y no sea solamente por rebotar en los medios. Ellos siempre han dado entrevistas, ellos siempre han declarado, él se sentó con Magali de una, acuérdate, eso es mentira de que él pocas veces, pocas veces, él está sentado con Magali desde el primer día, desde el primer momento de su escándalo, él la está declarando, él mandaba comunicados, recordemos, él le encanta también la figuración, al gato le encanta. Por un lado decimos que es porque les encanta figuretear, por otro lado hay personas que creen que efectivamente el golpe de haber perdido a su pequeña y quizás con la premisa que no vuelvan a tenerla ninguno de los dos, hizo que reaccionaran. La pregunta del día de hoy aquí en el debate es, ¿es difícil perdonar? Por eso el día de hoy estamos con Jenny Bengolea, ella es Master Coach. Con toda esta situación mi querida Jenny, para ti es, ¿verdad que si efectivamente ha existido un perdón de corazón que hace que la vida continúe? ¿O simplemente es un teatro bien montado para que todo el mundo crea que todo está bien? En la vida de ellos particularmente el teatro es parte de, ¿cierto? Eso estamos viéndolo desde un inicio. La pregunta yo iría más allá, ¿la niña perdonará? Porque los papás es una cosa que está bien conmigo, ¿no es cierto? No es que se dé cuenta de las cosas, me imagino que es... ¡Se equivocan! ¡Se equivocan! ¡Se equivocan! Sí se da cuenta. Sí se da cuenta, pero todavía no puede recriminarle a los padres que era lo que... A ver, no tienen las palabras. No tienen las palabras. Los niños entienden lo poco que entienden, me tiché, y lo que no entienden lo complementan con su imaginación. Así es. Yo no sé qué tiene en la cabeza esa criatura. O sea, sé que está en terapia, y eso es muy bueno, porque necesitamos apoyo psicológico en estos momentos, pero esa niña en algún momento va a ir creciendo, los niños le pueden decir algo, puede escuchar algo, y ese callito emocional que se va formando en la criaturita, ¿va a perdonar después a mamá y a papá? O sea, ellos no están midiendo el daño que le pueden hacer a la criatura de forma permanente. Cuando esta criatura tenga voz propia, vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Vamos a ponernos en este tema difícil perdonar, en la situación número uno. Situación uno, para estar bien con uno mismo. Bueno, definitivamente, pasado el tiempo, como dicen, el tiempo cura las heridas, y en determinado momento, una de las partes va a decir, bueno, sí, yo quiero continuar mi vida y siento que perdonarme va a ser bien, y perdonar voy a poder continuar mi vida. ¿Es por uno mismo que lo hace? Sí, es muchas veces, pero ojo, no es perdonar igual a debilidad. Ojo, a veces no perdonamos porque sentimos que si no perdonamos somos fuertes y empoderados, es todo lo contrario, señores, si usted perdona, crece, rompe esa barrera del rencor, del odio, de la ira, y empezamos a crecer. El tema es no darle una misma oportunidad. Sí, doctora, pero muchas veces yo he sentido que el que perdona es porque es superior. Yo te perdono. Entonces, es un acto de superioridad. De cáscara para afuera. Entonces, no es porque de corazón. No es porque yo tengo la capacidad de perdonarte porque yo soy más que tú. Sentimentalmente, espiritualmente, yo te perdono. Tú no sabes mi inmensidad. En mi inmensidad de amor, yo te perdono. Claro, pero Carlos, quien pide perdón de esa manera y la otra persona lo recepciona así, entonces no es un perdón que debería ser. Pero a veces la gente te dice, por favor, perdóname. Antes que me lo pidas, yo ya te había perdonado. Genny, en este caso, el que se dice para estar bien con uno mismo, pero será porque Melisa tenía que dar una imagen también ahora que ya volvió a la televisión, el gato Cuba incluso había cometido un desliz al ser empayado con otra mujer en Piura, estando a la aventura embarazada. Entonces, como que a los traspíes que habían se seguían sumando piedras. Será que, como que han hecho ya, tenemos que decir que somos los buenos de alguna forma. Es que hay dos cosas. Una cosa es el perdón y otra cosa es el teatro. O sea, vamos a separar y hay que hablar las cosas claras. La actuación. Es diferente, ¿no es cierto? Y yo sí, tú te das cuenta cuando alguien está arrepentido, pero tú te arrepientes cuando sabes lo que has hecho, el daño que has ocasionado. Cuando aceptas, cuando te das cuenta. Cuando aceptas, cuando lo piensas y cuando dices, ok, oye, yo erré, yo pequé, yo cometí errores y quiero mejorarlos. ¿Qué es diferente? Tú me has dicho que estoy mal, entonces yo tengo que hacer A, B o Z o el teatro es porque si no pierdo los contratos aquí y acá y allá. Completamente diferente. Entonces, ¿ustedes qué están buscando? Ver una realidad. ¿La realidad cuál es? ¿Tú de verdad lo viste arrepentido? O sea, ¿de verdad le creíste las lágrimas? Bueno, las lágrimas son, me imagino, por todo el estrés que ha pasado desde hace un año, de que pasó el lampal de Melisa. Respecimiento, estamos hablando de perdón. No, yo siento que lo está haciendo, incluso ese, porque Carlos dice, ¿para qué ya da esa entrevista? Siento que él necesitaba darle entrevista para llorar la catarsis que puedes hacerla con el psiquiatra o con el psicólogo, la haces con este periodista del cultivo. Seguir generando medios. Porque yo al verlo me da pena. Pero yo que estoy acostumbrada a comentar todos los días sobre estos casos, digo, me puede dar pena, pero no sé, porque acá hay algo más. Un momentito, un momentito. Acá los papeles en el teatro, que la doctora dice, son muy importantes. Siempre el gato ha jugado a que él es el bueno en la historia y que ella ha sido la tirana, que ella ha sido la mala, la traicionera. Siempre él no lo ha dicho, pero lo ha subrayado de que en esta escena, en esta novela, él es la víctima, él llora, él siempre se muestra como que ha sido traicionado. Ahí está, se muestra, ahí está, se muestra. Es más, tú mismo, Metiche, tú dices, yo lo vi y me dio pena, pero pensé. ¿Qué juega eso? ¿Qué es la pregunta, Yeli? El papel es correcto. Con lo que estás hablando, con todo esto, podríamos pensar entonces que el gato Cuba podría ser una persona narcisista, aquella persona que se victimiza, que le echa la culpa a los demás. No, no es vanidad. O sea, particularmente, yo no sé cómo estaría en su vida personal, particularmente en este drama, en este novelón, los roles y los personajes han estado bien marcados. Sí, pero me voy más allá. Pueden tener rasgos narcisistas, sí los tienen, definitivamente, ¿ok? Pero no va por ahí. Sí, el tema va más allá de, oye, yo te tengo que dejar mal a ti, porque yo soy el buenito, ¿no es cierto? Y además hay un trasfondo legal, Carla, ojo con eso, hay un trasfondo legal muy fuerte. Yo creo que más miedo le tienen a lo legal que a la pequeña lo que pueda pasar con ella. Claro, porque están arreglando los asuntos para que los abogados puedan seguir luchando en la tenencia de la criaturita para que supuestamente sea lo mejor para la niña, pero lo mejor para la niña hoy es estar donde está, definitivamente. Y para estar bien uno mismo, si es verdad que siempre se dice que el tiempo cura las heridas, lo que cura es cómo usas tú ese tiempo que te estás tomando. Situación número dos. Situación dos, por el bienestar de los hijos. Yo te voy a decir algo, yo soy de las personas que creen que sí efectivamente uno puede perdonar, puedes dejar el rencor, pero no puedes olvidar. Hay cosas que uno tiene, sobre todo cuando te das cuenta que las personas no piden perdón de corazón. Eso es lo que creo yo. Sí puedes perdonar, sí puedes soltar, dejar, pero con cuatro ojos encima. Lo que sucede es que tú lo que tienes es la herida abierta, ¿no es cierto? Que hace que llores, que sientas, que experimentes cosas y que te mantenga alerta. Ojo, el miedo y el dolor no es para nada malo, por favor. El miedo te mantiene alerta, el dolor también. Supervivencia. Por supuesto. Ahora, yo sé si, por ejemplo, tú me hieres, yo no voy a volver a confiar en ti, porque yo ya aprendí a no confiar en ti. Eso no implica que no te vuelva a hablar. Jenny, hubo un ejemplo muy concreto que todo el Perú se quedó escandalizado cuando vimos las imágenes del centro comercial. Melissa Paredes, la niña, Aleventuro, su hija, la mamá del gato, todos juntos. Eso, para mí, fue, como dicen ustedes, un teatro para las redes, porque tú sabes que a donde iban a ir, todo el mundo los iba a grabar. Y iban a ir, es decir, la familia feliz de un momento a otro. Es decir, eso también me parecía poco creer. La obsesión por seguir vigente en los medios, la obsesión por seguir haciendo noticia, la obsesión por ser siempre los titulares a los que te acostumbras cuando comienza tu historia. Ahora, hablamos acá, hemos hablado acá de cosas reales y de cosas que pueden estar teatralizadas. Pero, esta niña, ¿cinco años? Ha cumplido cinco. Esta niña de cinco años ve a su familia junta, tanto la de su papá en este momento como la de su mamá. Sea teatro o no sea teatro, ¿a esta niña le hace bien verlos a todos bien? Dependiendo de lo que la psicóloga o el psicólogo está apoyando a la niña, porque definitivamente la niña ha visto malos tratos, la niña ha salido del núcleo familiar extraída y a pelear por un lado, a pelear por el otro y luego aparecer en otro. Por eso, ahora está viendo paz hasta lo que entendemos. Es que no es paz, Adriana. A eso voy. Los papás creen de que sonreír un ratito, la niña o el niño va a creer de que ya todo lo demás pasó y es paz. Eso no es paz. La niña en ese momento puede haber estado súper tensa, porque no sabe qué puede pasar. La niña capaz ha estado incómoda, porque capaz no quiere ver a una o al otro lado, ¿no es cierto? Disfrutando si es que ha tenido mucha terapia y acompañamiento. Yo me imagino, pelea por este lado, pelea por el otro. Y ahora, los veo a todos juntos. Y ojo, el teléfono, el teléfono, ojo, porque la niña puede estar escuchando los diálogos de los papás que han sido tirantes el día anterior. ¿Cómo se van a ver? Y sin ir muy lejos, cuando Melissa pare de los primeros días iba a dormir a la casa de la abuela para que la niña se acostumbre, el papá del gato Cuba la aclaró delante de la niña, que la culpable de toda la historia era ella. Entonces, la niña que vio cosas, vio, y con el abuelo ahí presente. Es muy fuerte. Para una criaturita de cinco años, todo lo que está pasando a esta niña es muy fuerte. Y los papás siguen pensando en ellos. Creo que el ego es demasiado fuerte. Y no solamente del papá, de los abuelos. Porque también entran a la película todos. Toda la familia completa. Toda la familia completa. Y ella... Quiero dar solamente una pausa a esto, pero Jenny, quiero preguntarte, ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Qué cosa? No me respondas todavía. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cuál sería lo correcto? No solamente de papá y mamá, porque acá la familia toda completa tiene que estar mirando hacia el mismo punto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eso lo vamos a responder más adelante. Vamos ahora...